CRIATURA DE DIOS CRIATURA DE DIOS ¿De qué sirve mentir si te condenas? CRIATURA DE DIOS Ven a mi lado Que no puedo vivir sin tu amor, sin tus engaños CRIATURA DE DIOS Ven a mi lado CRIATURA DE DIOS CRIATURA DE DIOS ¿De qué sirve mentir si te condenas? CRIATURA DE DIOS CRIATURA DE DIOS CRIATURA DE DIOS Ven a mi lado 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 Ven a mi lado